Música Nos encontramos en la Facultad de Especialidades Empresariales donde se está organizando la primera edición de la Mer Católica. A continuación veremos qué nos trae. El equipo de Desde la U no podía faltar al evento que se dio en una de las facultades de nuestra universidad, donde se encontraban varios stands a disposición del público. Hacemos este Mercadillo 2016 para generar ingresos y también ayudar a 800 sonrisas que son para estos niños de Pantugou. Estamos implementando todo lo que los estudiantes ven en sus cátedras de banquetes y convenciones. La Fundación Pantugou es una fundación en donde llevamos de comer comidas a personas que viven en la calle, tratamos de conversar con ellos para ver si es que ellos quisieran salir en sí de donde ellos viven, que es en la calle, y reintegrarlos a la sociedad. En uno de los puestos se encontraba el programa de educación a distancia que brinda la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a las personas privadas de la libertad. Este proyecto que estamos realizando nosotros es la autoconvivencia que tenemos al interior de la regional donde nos encontramos recluidos. En ella hacemos todas clases de artesanía o de trabajo de industria, como en el caso de las máquinas que tenemos para coser y la carpintería. Y eso fue uno de los muchos eventos que se preocupa por hacer la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras para el aprendizaje estudiantil. Para Desde la U, Josie Guevara.